...con los ciudadanos en ser compañeros de los ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeros. Lo primero que quiero hacer es recoger el guante de Enrique, del presidente de la Plataforma de la Memoria de Cartagena, y comprometer la presencia de la Junta en Cartagena para ya, para ya, para cuanto antes. Intentaremos estar a finales de marzo allí. Así, le pongo a su disposición para todo lo que quiera, para denunciar no solamente el crimen de Bacharresi, sino el de Keipo de Llano, y el de tantos y tantos criminales de guerra que siguen estando con total impunidad, y que efectivamente estamos todos conjurados y comprometidos para que cuanto antes, y no dejaremos de luchar hasta que consigamos, acabar con la impunidad de los verdugos. Así que, en ese camino, siempre estaremos juntos y siempre nos encontrarán. Gracias a los compañeros de Cartagena por estar aquí. Gracias, porque cuanto más unidos estemos, antes conseguiremos los objetivos de verdad, justicia y preparación. Efectivamente, el crimen de la carretera de Málaga-Almería no concluyó aquí, en Almería, lo sabemos todos. Esta huida fue algo absolutamente razonable y racional, no fue, como nos contaban los fascistas, un acto de irracionalidad, de manera que huían porque querían, huían ante lo que sabían lo que ocurría, huían porque Málaga, en poder de las tropas fascistas, sabían lo que había pasado en Ronda, en Marbella, en Antequera, en Campillo, en multitud de pueblos donde los falajistas y los fascistas entraban, asesinaban, violaban, torturaban, y por eso huyeron 150.000 personas, pero no acabó aquí la huida, como sabéis. Siguieron muchos hacia Levante y muchos acabaron luchando en los campos franceses contra el fascismo, y por eso hoy aquí, además de rememorar lo que rememoramos, las víctimas, las víctimas que cayeron en un crimen de guerra, que insisto, no vamos a dejar que quede impune por muchos años que pasan, vamos a rememorar también a los que cayeron en Matausen, a esas decenas de almerienses republicanos que cayeron en Matausen, que fueron asesinados por el nazismo, pero también por el fascismo español, porque el fascismo español los dejó la intemperie, le escritó la nacionalidad, lo engregó a manos del nazismo y por tanto tan asesino fue Hitler como fue Franco para los que murieron allí en Matausen. Y quiero también aprovechar este acto, este acto de resistencia, porque cada año que pasa seguimos resistiendo, para denunciar una agresión fascista al monumento a los republicanos almerienses caídos en Matausen, a la placa que colocamos en memoria de estos republicanos y en recuerdo del crimen contra la humanidad que se opuso el nazismo y el fascismo, pues denuncio públicamente y espero que mañana se recoja en la prensa almeriense que ha sido bárbaramente agredido, que ha sido bárbaramente agredido, que ha sido arrancado y que eso no puede ser acto de un gamberro aislado, porque no es fácil arrancar una placa como esa. Ha tenido que ser un acto de alguna forma coordinado por una banda nazi y fascista y que eso tiene que ver no solamente con el atentado a la memoria y una agresión a los que lucharon por la república y contra el fascismo en los campos europeos, sino que hay que entenderlo como un atentado contra toda la ciudadanía almeriense y andaluza. Es un atentado contra un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que es el derecho a la memoria y no podemos quedar impasibles. Es muy grave lo que ha ocurrido y hay que denunciarlo con toda la fuerza que tengamos en esta semana y yo lo denunciaré también a nivel regional en mañana mismo desde la Consejería de Administración Local. Pero yo creo que este acto, además de rememorar y recordar a los que cayeron, tiene otro objetivo y es exigir seguir avanzando, seguir luchando. Tiene una dimensión reivindicativa que es tan importante o más que la meramente rememorativa. Creo que es un momento adecuado para recordar lo que se ha hecho en estos últimos años y en estos dos últimos años desde el gobierno de izquierdas de la Junta y desde la memoria institucional, que no es nada sin la memoria del pueblo. Por eso tenemos que seguir siempre juntos. Hemos conseguido acabar con la burla de la democracia que era el hospital Carlos Saya, que ese criminal siguiera llevando, el hospital de Málaga siguiera llevando el nombre de uno de los criminales franquistas. Eso se ha conseguido. Hemos conseguido que toda la carretera de Málaga-Almería, toda Málaga, Granada y Almería, sea ya un lugar de memoria. Ya no solamente es toda la carretera la que hay lugar de memoria. Hemos conseguido difundir este crimen más allá de la cuestión local y darle un armazón, una estructura unida. Pero ahí todavía se ha hecho muy poco. El documental que vimos aquí otro día en Almería, el documental sobre el crimen de la carretera de Málaga-Almería, más los documentales que se han hecho, lo que hizo Juan Madrid en el 2006, una magnífica película, más los libros que han salido, todo eso sigue siendo insuficiente. Hay que conseguir, insistir y conseguir una divulgación mucho mayor de este crimen. No podemos conformarnos con lo que se ha hecho. Se ha hecho bastante, lo habéis hecho vosotros, fundamentalmente, y vosotras, pero queda mucho por hacer. Tenemos que conseguir que el año que viene lo planteemos como un reto concreto. Vamos a plantearnos retos concretos, objetivos concretos. Habría que conseguir que el año que viene haya en este conjunto de actos, desde Málaga hasta Almería, representación de toda Andalucía, de todos los polios y asociaciones y de todos los militantes y las personas que son cada vez más que están comprometidas con la causa de la memoria. Hay que darle una dimensión regional a este acto. Ese es un objetivo que tenemos que tratarnos para el próximo año. Y, en segundo lugar, y también tan importante como lo anterior, hay que conseguir que este acto, que esta memoria, que este hecho, que, y mira que es gordo lo que voy a decir ahora, pero estoy seguro que estaremos de acuerdo, fue el crimen más horrendo de toda la guerra civil española, desde el comienzo del golpe de Estado, no hay nada que se reparezca. Nuremberg lo dice con toda claridad, es un crimen contra la humanidad absolutamente incontestable. Hay que conseguir que esto llegue a los jóvenes, a las escuelas y a los institutos. Tenemos que plantearlo, pero de verdad. Tenemos que convencernos de que sin eso, sin eso, la memoria va a estar siempre coja, va a estar siempre débil, frente al discurso dominante que sigue siendo, desgraciadamente, el discurso franquista todavía en la conciencia colectiva de los andaluces y las andaluzas. Hay que conjurarse para eso. Hay una línea de subvenciones en la Dirección General que tiene que ver con la elaboración de material didáctico. Yo os pido que desde ahora ya empecéis a escribir, los que sois enseñantes, que seguro que aquí estáis bastantes, empecéis a escribir materiales que, apoyados por esta línea de subvenciones, puedan llegar a los institutos y a las escuelas de Almería, pero no solo de Almería, de toda Andalucía y de más allá de Andalucía también. Y hay que seguir marcando los objetivos conseguibles. Hay otro que es clave y que tiene mucho que ver con esto. No basta con que la verdad se conozca en los libros de historia. Esa fue la respuesta que le dio Zapatero el otro día en una entrevista a Garzón, que la verdad ya se conocía en los libros de historia. Esa verdad a nosotros no nos basta. La verdad académica no nos basta. La historia no es una cuestión... La memoria democrática no es una cuestión académica, como algunos creen. No es una cuestión de élites, de minorías, de intelectuales, de grupos universitarios. No, no nos basta. Lo fundamental, lo importante, lo irrenunciable, es que esa verdad se oficialice, que sea el Estado el que la asuma y el que la cuente, porque sólo entonces la verdad se deberá de reparación a las víctimas. La verdad es un acto de reparación, pero sólo si la cuenta el Estado, sólo si el Estado la hace suya, no porque aparezca en un libro de historia. Esa reparación no nos sirve. Por eso pedimos ya, desde aquí, hoy, y en cada acto como celebrado, una comisión de la verdad, como ha pedido el relator de la ONU hace pocos días, una comisión de la verdad, que oficialice este crimen con con humanidad y que diga los nombres de los verdugos, de los criminales que cometieron este acto, y no sólo de las víctimas. Y esa comisión de la verdad, compañeras y compañeros, no puede estar formada sólo por particulares, por víctimas, por foros, por asociaciones, por investigadores. No. Tiene que estar ahí representante de la justicultura española y del Estado español, de los tres poderes, del legislativo, del ejecutivo y la judicial. Eso tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo. Y hay otro objetivo unido al anterior. Hay otro objetivo unido al anterior. La eliminación, hasta la raíz, que no quede ninguna huella, ninguna huella, de los juicios sumarísimos que se aplicaron a muchos de los que hicieron esta carretera de Málaga Almería. A muchos de los que volvieron después, pensando en esa frase engañosa como tanta y mentirosa del fascismo, de que los que no tenían sangre en las manos no iban a pasar nada, que os voy a contaros que no sepáis mejor que yo, y que luego fueron llevados a juicios, parodias, burlas, protestas y asesinados. Asesinados no de forma indigna, quiero decir, ya lo sabemos, los que murieron, murieron con la dignidad puesta desde los pies hasta la cabeza. Murieron con toda la dignidad. Los que perdieron la dignidad fueron los que los perdugos, esos que perdieron la dignidad. Pero tenemos que conseguir la eliminación absoluta de... Gracias. 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 Gracias.